Pues ya nos encontramos aquí, junto al río Santiago, ya bajamos y hubo algo ahorita que venía bajando que me llamó la atención aquí, que me encontré un animalito, miren, que yo creo que está comiendo plantitas o no sé si está extraviado, es un chivito, miren aquí junto al río, iba pasando y me llamó la atención, dije hay un perrito, pero no, está muy grande para ser perrito y es un chivito aquí junto al río. Bueno, yo supongo que debe de venir de algún, ha de tener su dueño o no sé, porque aquí está, miren, junto a esas plantitas, pero pues lo que les quiero mostrar es lo que queda del antiguo puente de Arcediano Y pues cómo se ve el río Santiago el día de hoy. Y aquí está algo de lo que queda del antiguo puente de Arcediano. Miren, esta es una parte Pura piedra, era un puente colgante, iba de este lado hacia aquel lado. Se dice que es el primer puente colgante de México y el segundo de Latinoamérica. Imagínense, pero vean qué material, cómo estaba construido. Y lo que queda acá, junto al río, es esta parte. Ahí lo vamos, vamos acercándonos. Vean, ahorita, porque pues no está un tiempo de lluvias, vean cómo se encuentra. Esto se llena, esto lo tapa el río. De agua contaminada, pero lo tapa. Y ahorita nada más es aquella parte, nada más hay mucha piedrita, pero les quería mostrar. Ay, disculpen si se escucha mucho el viento, amigas y amigos, por favor. Espero me estén escuchando. Y eso es lo que queda del antiguo puente de Arcediano. Bueno, esa parte también. Miren, ahí está la parte que les mostré de cerca. Y ahora esta, otra parte. Creo que se dice que el puente, así como la fecha oficial, nos dicen que es 1894. Aunque vi en el video de mis amigas y amigos de Crypto Urbets, que ellos mencionan que me parece que es de 1800, se empezó justo en 1886 y se terminó en 1888. Esto por el ingeniero Collado, me parece. Y fue una iniciativa de don Marcelo Latorre. Personaje muy conocido aquí en la barranca de Huentitán. Dueño de varias haciendas, así junto al gobierno. Vean nada más. Qué bonito paisaje aquí en la barranca de Huentitán, en Guadalajara, Jalisco. Ahorita vemos entonces lo que quedó del puente de Arcediano después de que se destruyó, porque se iba a hacer el proyecto de la presa. Esto fue lo que quedó. Ahorita vamos a ir al nuevo puente para que lo vean. Ahora sí que se buscó, no replicar porque son otros materiales, son otras cosas, es otra historia, ¿no? Pero se buscó replicar un poquito el puente original. Vamos entonces a ver el puente actual de Arcediano. Finalmente hemos llegado al nuevo puente de Arcediano. Prácticamente está solo, me parece que ahí hay tres personas y su servidor. No hay nada de gente. Aquí cuando hay mucha gente son sábados, domingos, por la mañana y tarde. Los fines de semana es cuando hay más gente. Y para mostrarles cuándo se construyó este puente, dice ahí desde el 2007 al 2013. Dice por el gobierno de Jalisco, pero también me parece fue por el Iná. De donde vimos lo que fueron las ruinas, los vestigios del antiguo puente de Arcediano son 200 metros hacia abajo. Vamos a recorrerlo y les voy platicando un poquito. No sé si allá les dije quién lo había construido, si les dije el nombre correcto. Que fue Salvador Collado Jasso. Quien apoyó, quien fue de su dinero, fue don Marcelo Alatorre. Me parece que hablan de un señor Arroyo. Que ese puente que vimos, esas ruinas que quedaron, costó 14 mil pesos. Vamos a ver si desde aquí se alcanza a ver esas ruinas del antiguo puente. Vamos a ver, o ya, de plano no se alcanza. No, miren, definitivamente ya quedó muy atrás. Y eso que nada más son 200 metros, pero miren. Ya no se ve. En ese antiguo puente, se dice, se cobraba por el paso. Realmente su finalidad era pasar mercancías, de lo que era de Zacatecas, Uquí o Islahuacán, hacia Guadalajara. Entonces se cobraba un cierto precio por atravesarlo. Me parece que quien siempre cobraba era un señor que se llamaba Don Pomposo. Don Pomposo. Entonces, hoy estamos recorriendo este nuevo puente de Arcediano. Y, vamos, ya estamos sobre él. Fíjense, ya habíamos estado, recuerdan, pero era como madrugada porque cruzamos la barranca para ir a la hacienda de San Marcelo. Y ver ese pueblo que está después de la barranca, que ya próximamente vamos a subir el video. Pero estamos, es impresionante. Aún este puente nuevo, por su madera, por sus cables. A diferencia, como veíamos aquel, que se fijaron, era pura piedra. No sé si sería piedra de río, piedra volcánica. No sabría decirles. Lo curioso que aquí suena, suena mucho. Suena la madera, vas pasando y suena. No se mueve eso sí, pero sí suena. Y los paisajes que se ven son simplemente impresionantes. Un dato que también me llama la atención es que dicen que el constructor del antiguo puente, Salvador Collado, fue colaborador de Adamo Boari, quien hizo el expiatorio. Ese hermoso templo, ahí cerca al centro de Guadalajara. ¿Qué les ha parecido? Ya lo conocían. Saber un poquito más del puente de Arcediano, aquí en la barranca de Huentitán, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Ya lo hemos recorrido más o menos la mitad. Ahorita hay dos personas más. La mayoría de personas que vienen de... Bajan... Nosotros venimos camino tradicional, más o menos por allá. Todo eso. Y caminamos esta parte. Y las personas que hacen este recorrido realmente es para conocer el puente y tomarse la bonita fotografía aquí. Y pues hasta aquí queda este pequeño videíto, conociendo la historia del puente de Arcediano, observando lo que quedó, sus ruinas y lo que es el día de hoy. ¡Gracias!